La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por ello, es un periodo de intensa actividad litúrgica, celebrado por millones en todo el mundo. Durante la Semana Santa que inició el 29 de marzo y que concluye el 5 de abril, miles de establecimientos aprovechan y cierran sus puertas para disfrutar de un corto pero gratificante periodo vacacional. Los bancos de México no son la excepción y en este sentido la Asociación de Bancos de México informa que de acuerdo con la disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que establece los días inhables en el sector financiero, las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público los días jueves 2 y viernes 3 de abril del presente año. Los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público en este día, en los horarios tradicionales, no obstante que son días festivos. La Asociación de Bancos de México considera oportuno recordar que los clientes de la banca tienen a su disposición los 365 días del año los servicios de banca por teléfono, banca por internet, así como la red de más de 43.000 cajeros automáticos. Cabe mencionar que la Ley de la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente. Durante el jueves y viernes, la Bolsa Mexicana de Valores también suspenderá operaciones y reiniciará sus labores el próximo lunes 6 de abril, ya con su horario normal de apertura y de cierre, es decir, de las 8.30 a 15 horas. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.